¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días por acá. Este es un vlog que estoy grabando empezando diciembre. No sé cuándo voy a subir este vlog, la verdad. No sé si lo voy a intercalar con los videos de los viajes, del viaje. Pero bueno, bienvenidos. Son las nueve de la mañana, o un poquito antes. Acabo de terminar de justamente avanzar un vlog de esos del viaje. Aquí tengo mi mesita. Vean esa locura. Ya saben, aquí amanecemos bien crazy siempre en esta casa. Y ya no me dio tiempo de musicalizarlo. Voy a hacer después. Ahorita tengo que ya correr, bañarme, arreglarme y largarme a trabajar. Y luego ya nos vamos para la casa de mis papás. Disculpen las fachoreras, amigos, pero pues todavía no me he arreglado. Les quiero contar por qué estamos contentos, por qué estamos emocionados. Yo específicamente, porque ya vinieron mis abuelitos. Mis abuelitos, para los que no saben, los papás de mi mamá no viven aquí en Guatemala, viven en Estados Unidos. Que desde la boda no los veo. Ahorita tengo que empacar algunas cositas de mi tienda de ropa, que si no sabían, yo vendo mis prendas del closet en esta página de Instagram, que voy a dejar acá. Voy a guardar mis costos en la maleta. Esta es la maleta que llevamos. Bueno, aquí está la cookie que quiere enseñarles mi maleta. La maleta que llevo para mi casa. Ahí están mis intimidades, amigos. No sé si vamos a llevar solo esta maleta porque, pues, faltan las cosas de guía y no nos las ha metido. Entonces voy a ver si cabe todo, si no llevamos otra maleta. Ahí está la cosa, la cookie que dice. ¿Verdad que sí, mi cookie? Brescia muchísimo. ¿Y usted qué lleva, mi cookies? ¿Usted qué lleva? Yo llevo algunas croatetitas. Y mi correa. Y listo, la cookie. Ay, sí, ya no lleva mucho. Ya no empaca mucho. También voy a hacer el desayuno exprés. 346 minutos más tarde. Hola, amigos. Ya salí de trabajar. De hecho, acabo de salir del aeropuerto. Y no porque vaya de viaje, ni porque dejé a nadie en el aeropuerto para irse de viaje, sino porque resulta ser que hoy en la mañana me habló mi abuelita para contarme que se quedó una maleta extrañada de ellos en, no sé si en la escala de El Salvador, no me acuerdo en dónde me dijo, pero la cuestión es de que vine a recogerla ahorita. Entonces, ya la llevamos. Ya va la maleta ahí. Había que traer una carta firmada por ella y que no sé qué. Pero no estuvo tan difícil, la verdad. Y Shea, no siempre amarendo de ser la lleva. Es una maña que no no logro que la dé. Ya por aquí va la cuquibiris comiendo galleta ahí atrás. Como chunches, ahí va una cosa que tengo que darle aquí, maletas y así. Llegamos como que vamos para dos meses allá en el pueblito. Yo principalmente. Hoy llevo más ropa porque ¿por qué? Porque vamos desde hoy y el domingo que regresamos tengo que venirme pues bien arregladita porque tenemos compromisos. En otras ocasiones me hubiera venido así en pijama y no pasa nada. Pero hoy no. no pasa nada. ¿Cómo están? Caballito. Hola, bienvenida. Negrita. ¿Cómo está? Agripada está. ¿Eh? Agripada. Todavía tiene secuela. ¿Sí? ¿Cómo está abuelito? Ay, acabo de bajar a esta allá abajo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, no está bien. Hola, negrita. Hola, mira, mi amor. ¿Quién viene? ¿Qué pasa? Esa es la maleta que trae ella, eso es lo de ella traje para las tres días. O sea, qué da. Es así, pero así va. No, mira, bueno, a ti le decía que va a llevar una maleta. Vale. Yo pensando en que cómo es incómodo traer tanta maleta. ¿Y eso no? No, solo a cada una. No, porque tú tienes ropa ya todavía, me dijo. Y yo dije ahí, vaya, que va. Y ya cuando dijeron que iba a cargar tus cincuenta, miraba a Vinicio y me miraba a mí. Y yo dije, pero ¿qué ya podía pagar la tienda? Y yo la pago, porque cuando a Vinicio le dijo, vamos, mejor me la voy a hacer. No, 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 yo la pago, le dijo a él. ¿Qué tesoros traerá ahí? Ay, traigo unas 40 cremas de aquella teatica y varias toallitas de todo tamaño y color. Así le acabo de contar yo. Yo le digo a alguien que acaba de estar contando eso y le digo que ya era parte de su personalidad. Tranquila. Tranquila, ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Este es el cuartito. Debo ser acondicionado. Allá. Bueno, ya andamos por aquí. Ay, miren estos pelos, la verdad que encéndete el aire. Gracias, ya estamos aquí en la casa y saludando a mis abuelitos y toda la huyazanga. Aquí siempre gritamos y te das cuenta es una gritadera para todos. Por eso aquí no hablo mucho. Y eso que ahorita vamos a ir a la casa de mi tía Nancy y allá está la Karen y con él también gritamos. Competencia de quien habla más fuerte. Cuarto de este cuarto, bueno, aquí antes dormía la Kim. Yo dormía en el que ella dormía ahora. Pero ahora ya es el cuarto exclusivamente para nosotros cuando vengamos y también para otra visita. Porque ahorita cuando veníamos, desde que nos casamos nos quedamos en una casita que construyeron allá por la piscina que es donde se quedan mis abuelitos exclusivamente para mis abuelitos. Miren la Kuki. Entra Kuki. Les contaba que nos quedamos arriba en una casa que hicieron mis papás para mis abuelitos pero ahorita ellos están acá, van a estar un tiempo así que ellos se están quedando ahí y nosotros ahora nos quedamos acá. Pobrecita anda con sed pero ya te dejé agua Kuki. Ya tomaste. Como andas corriendo tenés mucha sed. Bueno, ahorita ya estamos aquí donde mi tía tiene el eligio. Ay, aguanten después de salir en todos mis videos de chivea. ¿Qué tiene por aquí tía? Saludos al canal. Creo que no sé si es la primera vez que va a salir en el canal. Ponete ahí mami. Lo vamos a presentar. Bueno, no sé si ya la conocen en mi video, la verdad no me recuerdo pero ella es mi tía Nancy y es la hermana de mi mami. Un saludito. ¿Qué tal? Saludos a todos. No, aquí mi tía no sé si ve y nos tiene chuchitos. Es de la carácter para que salude a sus fans también. Aquí hay chuchitos, café con pan. Y van a traer empanadas, empanadas, creo yo. Rellenitos. Ah, y aquí también está la Dorita. Saludos al canal, Dorita. Se soltó el pelo para saludar. Hola. Yo creo que en YouTube tampoco conocen a la Dorita, solo la han visto en YouTube. ¿Lo subí o solo lo subí? ¿En dónde me caí? ¿Se han ido a llevar a él? Ah, sí, Dorita, ya salió o lo subí solo a Instagram. No, lo subí. Ahí está, entonces ya la conocen. En un video. Ahí lo tiene y se se lo va a enseñar. Por andar bailando. Sí, la vamos a instalar en su teléfono YouTube para que los pueda ver. Ahí le va a enseñar la Dorita. Me gusta. Y luego lo comparte. Eso. Eso, me llega. Que lo comparte. Aquí está, aquí está. Ajá. Mira, ahí lo tiene. Hicimos coreografía. Ahí es donde la situación se descontrola. Ahí. Mira, mira, es eso. Lo que se estaba perdiendo, abuelita, con las arzulas. Mira, no lo pueden levantar. No lo quiero levantar. No lo pueden levantar de la pista. No hay que levantar, luego uno se pone a la risa. Nos ganó la risa. Una vez que yo me caí en Winchampo, la casa. Colongocho, la abuelita. Colongocho, la abuelita. Doña Lí, es un camarón ahí. Qué casualidad que Príncipe estaba grabando. Miren si a mi marido ya está comiendo aquí. ¿Qué vas a comer? Bien, ahorita voy a comer. Gracias. La abuelita que nos regañaba ya le viene a estar con nosotros para que nos acompañara a todas las seguidas por allá adelante. Hablando de cuando viajábamos a Estados Unidos. ¿Cuántos? Siete. Estaba acá. Y le compraron un montón. Y antes me compraban de todo, ropa. Mi abuelita también compró pantalones, me acuerdo. Me llevó a un lugar donde vendían solo pantalones. Y escogí, me dijo, probadme, me sacaron un montón y todo. Yo voy a probarme pantalones. De pronto le dijo a mi abuelita, no traigan nada a la niña que le vamos a comprar. Puro pejestorio llevaba yo. Que solo talla L, X, Z. Sí. No, ¿sabes qué pasa? No teníamos un par de frío. Ah, gracias. Tienes razón. No teníamos un par de frío. No teníamos chavito. No teníamos chavito. No teníamos chavito. Sí. Ah, gracias. Y yo guardo un cuarrito que imagínense con frío. Ah, sí. Uno negro que las dos teníamos. Sí. Me acuerdo que era con coina. Sí. Y qué frío. Las dos. Y hay que ser tranquilas porque. Me acuerdo, eran unas negras, ¿va? Estalemos, a mí, que teníamos una alta. Mamme... No, pues… Puse, pude miosoателя- Las intermitentes para que se supieran que yo estaba ahí, ¿va? Sí. Y Cabal. ¿itéboys de algo en dos? Osatralos denh temb consistent. Ay 24, 18, anorob Ramel. Ya llegué, puse el güey va. de esa hora que a veces que te ves a un poquito para poder salir pero miren todavía bien ahora eso fue de abajo de dos aquí estamos en la terraza de la casa de mi tía hoy estamos compartiendo familia como ya saben pero el día de hoy es jueves y los jueves tenemos jueves de grupo legacy que es el grupo donde guille mi hermano prince nuestro amigo chris y yo somos líderes entonces aquí estamos conectados estamos ahí hemos estado platicando con la familia comiendo riéndonos recordando anécdotas chistes de todo hemos hablado de todo bueno después de otras horas de plática ya es bien tarde amigos ya nos va vamos ya la gente está durmiendo y que andas haciendo no vas a sacarle las plantas a mi mami cookie ya te vi que rompiste algo bueno deje andar rompiendo usted que le pasa patrojita buenos días amigos como están espero que muy bien saludo ya en otro día otro día más por acá anoche ya no grabe me quedé hasta bien tarde como hasta la una cuarenta de la mañana editando uno de los blogs que tengo que subir que es hoy hoy se tendría que subir no sé si se va a alcanzar a subir porque aquí el internet está mucho más lento lleva tres por ciento y lo subí hace como una hora ahorita pues ya andamos en pie a desayunar y a disfrutar aquí el día bueno a trabajar cosas desde casa porque trabajo también desde la casa entonces tengo que subir algún contenido por ahí aquí estamos miren aquí estoy en el deck cookie perdóname la cookie se fue para abajo estoy esperando que suba aquí para ir a desayunar vengase mi amorcito ay donde andas? donde andas? me botaste la cámara vos aquí mi abuelito me está tomando que me está tomando abuelito? la presión la presión vamos a ver pues es más o menos le falta un poquito más de apretar y miren está rayando que no ande sugestionándose porque cada rato se anda está midiendo la presión vamos a ver como la tengo ahí me aprieto eso sí pero está bien la mano toda morada se me pone mi abuelita la tiene baja supuestamente mi abuelito dice vamos a ver usted sabe calcularle ahí o no le voy a entender nada y me dice mi mano toda roja vamos a ver vamos a ver eso ya soltó ya 114.64 eso tiene que significar está bien? normal? normal? la cabeza es un poco bajito porque 120 es normal pero como ella es joven no muchachos no me voy a afligir cuando miro así 114 y 64 me afligo estoy normal entonces está normal mira vamos por póngasela ahora guía ah en la muñeca esa ajá vamos a ver cuánto le tiene guía cómo está el aprecio vamos a ver pues cuánto ya te está apretando ya vamos a ver está bien igual está bien igual que la mía está bien igual que la mía eso hasta en eso estamos iguales muy bien 160 somos uno solo una sola persona en serio si abuelito ya no se preocupe por eso si abuelito ya no se preocupe por eso yo a puro tuve quiero tener 120 como el chico ay pero en el calor me tiene que bajar si hasta aquí yo quiero una presión del niño ahora ya va a estar más tranquilo cuando sienta esa cosita se va a estar en la cocina y la va a encontrar tiene hambre tiene hambre es algo que hay que contar porque aquí la gente no sabe pero mi abuelito es gemelo tiene gemela va entonces cuando mi abuelito se enferma se enferma su gemela y si se enferma ella se enferma ella ah porque ese es otro detalle que hay que comentar que todos ustedes o sea ustedes y sus hermanos todos se casaron con gemelos ¿cuántos son ustedes? nosotros son los 5 los 5 se casaron con gemelos ¿te dan cuenta? solo los 4 ¿quién no se casó con? lo que no se casó fue Mari ¿y no mi tío también tiene más? no, no, no él no tiene gemelos ¿y yo por qué nos dijeron que tenía gemel? yo entonces 4 de 5 se casaron con gemelos díganme si no hay posibilidad de tener gemelos en esta familia nosotros nosotros sí nosotros los padres los nietos tenemos la posibilidad de tener gemelos porque imaginate todos ellos con gemelos mi abuelito es gemelo es cierto sí sí si mami no tuvo gemela sería abuelito pero que fueran así como tu abuelito mellizos una una eso sería abuelito tres de dos, 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 dos gozo con mis pies lo que piensa ahora mi abuelito y mi abuelita de ver a sus hijas casadas sí ¿cómo se siente eso? lo mejor es que están bien casados todos ¿ya está la nieta casada? nos dieron buenos nietos miren bonitas buenos nietos simpáticos los muchachos galanes como chitos un peso de mil ochocientos setenta guau ahí está ve mil ochocientos setenta un sol de Perú mira ah mira pero de los antiguos este es del año mil mil ochocientos setenta y tres setenta y dos mira estas monedas son especiales esta dijiste que era una macaca macaca de los piratas o sea que antes se de la época de los piratas digamos antes se usaba el peso aquí en Guatemala también sí pero miren este este es de Estados Unidos mira mil ochocientos ochenta y siete mira un dólar pero están en condiciones perfectas sí esta increíble esta de que mil setecientos ¿sabes? es que mi papi nos está enseñando ahorita estas monedas que compró a él le ha gustado siempre coleccionar cosas y ahorita nos viene a enseñar estas mirá esta moneda de El Salvador de mil novecientos doce mil novecientos once no eran colones era un peso aún hombre mmm ajá cierto que lujo hay que buscar en internet yo te quería decirles que si la buscaron ustedes en internet para ver el valor que tienen yo creo yo creo que las que tienen más valor son esta 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 y esta este que era que? veinte dólares veinte dólares sí dólares nunca había visto yo veinte dólares viejísima aquí dice el año donde está? mil novecientos cuatro imaginate bueno ahorita ya buscamos esta y encontramos información y es de mil setecientos sesenta y cinco bueno pues ya encontramos estas se llaman columnarias esta es columnaria y se hacían en España y se llevaron a diferentes lugares y hasta la usaban en Estados Unidos en Estados Unidos le llamaban Pilar Dollar ahora vamos a buscar otra vamos a ver si encontramos y está listo en España Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que. Gracias. 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 Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y nos vemos en un próximo video.